Bienvenidos al pueblo de Arroyo, es un placer abrir las puertas de nuestro pueblo para ti. Deseo que conozca mejor nuestras costumbres, nuestra historia, pero sobre todo que conozca nuestra gente porque yo soy Arroyo. Arroyo inicia su historia como barrio de la Municipalidad de Guayama. Nuestro pueblo se fundó en el año 1855. El 25 de diciembre de 1855, el párroco de Guayama, don Manuel Saturnino Robert se trasladó a Arroyo para tomar el juramento a don Marcelino Sintrón Rodríguez como primer alcalde de nuestro pueblo. Por fin, Arroyo se convierte en municipio. Una vez declarado municipio, vino a ser el pueblo número 67 en la isla. El municipio de Arroyo tiene un área de 14.59 millas cuadradas. La mayor parte de esta área es una zona rural, pues la zona urbana ocupa solo dos millas cuadradas. Desde el 1910, la zona urbana la componen los sectores Cuatro Calles, Pueblo Oeste y Pueblo Oeste. La zona rural la constituyen los barrios Yaurel, Pitajaya, Ancones, Guásima y Palmas. ¿De dónde sale el nombre de nuestro pueblo de Arroyo? Su nombre proviene de un pequeño arroyo donde los visitantes y viajeros paraban a refrescarse y a tomar un poco de agua antes de continuar con su camino. Las fiestas patronales de Arroyo se celebran en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores en el mes de julio. Esta es una tradición religiosa que se heredó de los españoles. El 16 de julio se celebra el Día de la Virgen del Carmen. Ese día los pescadores de Arroyo acostumbran recorrer las aguas cercanas a la bahía, acompañados de la Virgen del Carmen, agradecidos así sus favores. Nuestro municipio de Arroyo posee una gran historia y lugares de gran interés para nuestros visitantes. El Museo Antiguo Aduana, donde actualmente se exponen obras de arte de reconocido pintor Ángel Cora, en la exposición se destaca momentos significativos de la historia del pueblo de Arroyo. Este edificio en 1993 se transforma en museo y centro de desarrollo de actividades culturales. Cuenta con una sala propia para recitales, exposiciones, presentación de libros, entre otras actividades folclóricas, artísticas y culturales. El Teatro Renacimiento se construyó en 1920, el cual fue remodelado, y cuenta con una sala moderna que ha sido escenario de grandes espectáculos y obras teatrales. En este teatro se han presentado grandes obras, conciertos y presentaciones de famosos artistas. El Teatro Renacimiento es un lugar de encuentro de nuestra ciudadanía arroyana. El Molino de la Berbedera, si te diriges hacia la playa por la calle Valentina. Por aquí cerca puedes ver uno de los antiguos molinos de una hacienda de caña de azúcar. La parroquia Nuestra Señora del Carmen, fundada en 1855, junto a la constitución del pueblo de Arroyo. Está ubicada a una cuadra de la plaza de recreo y en su interior un jetablo totalmente hecho en madera y ribetes dorados. El Honorable Alcalde, Erick Paché Román, está comprometido al crecimiento de su municipio, desarrollando nuevos proyectos como el malecón, donde podrás disfrutar al aire libre y a su vez su hermosa vista al mar. La nueva vía pesquera contará con áreas de restaurantes y una plazoleta al aire libre. Además nuestro parque acuático Arroyo Surfing Park, un parque para el disfrute de la familia. También tendremos Ventana al Bucanero, es una hospedería que tendrá restaurantes, salones de actividades y locales comerciales, entre otras facilidades. Todo el personal de nuestra Administración Municipal está trabajando día a día para que su visita a nuestro pueblo de Arroyo sea una amena, intrusiva y deleitable. Así que visítanos, su presencia siempre es una gala para nosotros, porque Arroyo se queda en ti. ¡Descúbrelo!